¡Suscríbete! 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 Porque el amor es un encuentro, sentido y razones a esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocabas Y demostrarle que tu tiempo es el destino y amas que te equivocas Y demostrarle que tu tiempo es el destino y amas que te equivocas No se equivocas, solo en tu hogar Solo en tu hogar, solo en tu hogar Solo en tu hogar, solo en tu hogar, solo en tu hogar